Me dijiste que no te buscaré y te busqué, te busqué, te busqué También te digo piensa todo lo que quieras, pero no me saques del mundo de mentiras Que ella me enredé y metí los pies y por amarte también meto mis manos Y meto mi cuerpo, dirás que estoy loca, quizás estoy demente Pero si lo hago es por querer y te, porque no te acuerdas cuando me enredaste Cuando de lo malo tú me dabas clase y caí en tu historia Quizás estoy demente porque hago lo que quieres Y hoy te digo aquí me tienes Quiero estar al lado tuyo Y si eres mala quiero ser malo contigo Y si te buscas me declaro fugitiva Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente, te lo pido Yo hago todo por ti, haz la prueba y verás Pero nunca te alejes de mí Y si eres mala quiero ser malo contigo Y si te buscas me declaro fugitiva Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente, te lo pido Sentimiento aquí Ay hombre Hoy te confieso que me quedaré en tu lado Aunque contra tenga hasta el mundo revés Mi vieja dijo yo los quiero separados Pero yo le dije El día que llueva pa' arriba Ya me enamoré No hay nada que hacer Y por amarte también meto mis manos Y meto mis ojos Dirás que estoy loca Recuerda siempre, siempre Que todo esto lo hago es por quererte Tanto que me dicen que no me convienes Pero yo te digo Mira aquí me tienes Y caí en tu historia Quizás estoy demente Porque hago lo que quieres Y hoy te digo aquí me tienes Quiero estar al lado tuyo Y si eres mala o quiero ser mala contigo Y si te buscas me declaro fugitiva Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente, te lo pido Soy una lista, tu sonrisa, tus miradas Vuelvo y te digo no me importa lo que hablas Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente, te lo pido Yo hago todo por ti Yo hago todo por ti Haz la prueba y verás No te alejes simplemente, te lo pido Solo quiero estar donde tú estás No te alejes simplemente, te lo pido ¡Suscríbete al canal!